Mueve y brinda garantías a la inversión extranjera. Artículo 28. Inversión extranjera. Yo prefiero ir anotando todas las cosas que quiero plantear para que después no se me olvide. ¿Me entienden? Todo el mundo debería hacer eso para que los debates y para que la consulta se aproveche y sean de verdad efectivos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Va! ¡Un momento! ¡Va! ¡Va! ¡Dígame! ¡Estoy parándolo! ¡Pasa, amigo! ¡Pasa, pasa! ¡Buenos días, con permiso! ¡Siéntate! ¡Ponte cómodo! ¡Estás en tu casa parando! ¡Relájate! ¡Me lave en familia! A ver, disculpe, disculpe compañero. Déjeme explicarle una cosa. Entiendo que usted se haya hecho una idea equivocada de la realidad a partir de la actitud de ciertas personas. Pero el dueño de esta casa soy yo. Así que yo soy el que manda a pasar, el que manda a sentar. Disculpe, disculpe, señor Pánfilo. Está disculpado. Está disculpado. Ahora puede sentarse. Gracias. Pero ahí no, porque ese es mi asiento. Siéntese para acá, para el sofá. Ah, bueno, no sabía nada, cheque. No sabía nada. Oye, atiende a pegar. No te dejes, tibial. Así como tú lo ves con ese carante, el cacarrabia. Ese viejo es un pedazo de pan. Bueno, permítame presentarme, señor Pánfilo. Sí. Mi nombre es Miki. Yo soy el administrador del Digoio. El Miki. El Miki, el Miki. Ajá, el administrador. Del Digoio que está aquí al doblar. Ahí, frente al parque hay. Ah, sí, sí. El Digoio que vende croquetitas, refrescos, helados, eso. Sí, sí, sí. Ese mismo, ese mismo. Bueno, vendemos de todo un poco. Por cierto, que no lo ha visto usted mucho por allá, ¿no? No, 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 no. Es que a mí las croquetas y las bolitas de carne y eso, no... No sé, no... Sí, sí, entiendo, entiendo. Lo que pasa es que a usted no le gusta abusar de los alimentos con mucha grasa, como los que vendemos nosotros ahí, ¿no? No, no. Más bien, lo que no me gusta es que los alimentos que venden ustedes abusen de mí. Oye, qué simpático es Miki. Pero oye, ese viejo es un pedazo de pan. Pero además es de los más simpáticos. Bueno, Pánfilo, déjeme explicarle por qué estoy aquí. Sí, sí. Mire, el asunto es que nuestro centro presenta problemas de filtraciones en el almacén. ¿El digo yo? El digo yo, sí. Entonces ya conseguimos un albañil para arreglarlo, pero nos hace falta ahora un local para guardar la mercancía. Y yo estaba hablando esto con el dependiente. Cuando pasa el amigo Chequera, me escucha y me dice que tiene usted un patio grande de atrás donde se puede guardar la mercancía. Entonces, nada, vine para acá a ver si usted nos ayuda con eso. Ah, ya, ya, ya. El amigo Chequera fue el que... Sí, sí, sí. Siempre apoyando, apoyando a las personas y eso, Chequera, ¿eh? Y dio esa idea del patio que tengo yo, sí. Claro, claro. No sé, no sé, pero es que me parece eso que usted me está planteando algo muy extraño. La empresa suya no tiene los recursos como para tener otro local. Mire, Pánfilo, cualquier local que nos pueda dejar la empresa siempre estaría muy lejos de nuestro establecimiento. Y lo que queremos es seguir trabajando en lo que arreglamos el almacén. Usted me entiende, ¿no? El problema es que dijo que ellos no quieren parar la venta, farántula. Lo que no queremos es afectar el servicio y que la población se vea perjudicada. ¿Qué me dice? A ver, Pánfilo, serían dos días máximo. Dos días, compadre. No sé, no sé, no sé. Usted me acaba de coger así por sorpresa. No sé, realmente... Mire, la mercancía que guardaríamos en su casa representa en dinero una suma considerable. Ajá, sí. Pero bueno, el amigo Chequera me ha dicho que usted es una persona de confianza, una persona íntegra, vaya. Oye, eso te lo garantizo, yo farándula. Ese viejo, aparte de ser un pan, es muy íntegro. Yo diría que es un pan integral, fíjate. Cállate la boca ya. Mire, compañero, lo siento, me da mucha pena, pero... A ver, Pánfilo, déjeme decirle algo, compadre, mire. Si yo fuera a guiarme por lo establecido, cerraría, digo yo. Y que la empresa resuelva el problema del almacén cuando pueda. Pero bueno, como buen administrador que soy, prefiero buscar soluciones por mi cuenta y brindar un buen servicio al pueblo, que para mí eso es lo más importante. Para mí eso es lo principal. ¿En Chequera? Lo principal, lo principal. ¿Tú lo viste, Chequera, lo que dijo? Claro, ¿eh? Que usted pudiera repetirlo de nuevo, brindarle... Un buen servicio al pueblo, para mí eso es lo principal. Díse de verdad, mira. Claro que sí, señor Pánfilo, claro que sí. Ah, ¿quién que está pensando que tú veas en los vecinos? Claro que sí. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa? Me caíste bien, me caíste bien y de verdad que la tarea que me estás pidiendo es difícil, pero ya que son dos días. Dos días nada más. Dos días nada más. Eh... Trae las cosas para acá, trae las para acá. Cuidado, te lo dije el sándula. Oye, te lo dije, ese viejo es un pedazo de pan. Quédate la boca allá, chico, está bueno ya. Oye, mete pan ni que pan. No me puedo comparar con otra cosa. No quiero croquetita, coge. No quiero croquetita. Bueno Pánfilo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, yo vengo para acá enseguida. ¿Está bien? Con el carrito y las mercancías. Y de paso, le traigo unas croquetitas y unos choricitos para almuerzo. No, no hace falta. Seguro, tranquilo, tranquilo. No hace falta, no hace falta. Yo vengo enseguida. Muchas gracias y hasta luego. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Pánfilo, Pifana, acabas de hacer tremenda acción. No sé, no sé, no sé, chequera. Es que todo ha sido tan rápido así. Ven acá. ¿Y por qué tú tienes que ser tan comunicativo y disponer de las cosas que no son tuyas, chequera, eh? No aportaste más, grándulas. Y gracias a mí, resolvimos el almuerzo. Además, tenemos que pensar lo que nos dijo el Mickey. Le estamos haciendo un favor a la población. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Esas personas que se pasan el tiempo diciendo que lo que hacen, lo hacen por la población. Me dan malas penas. Oye, dale, coge, que se acaban. Aprovecha de que... No quiero croquetitas, no quiero croquetitas. Chico, está bueno ya. Óyeme. Que por tu pulpa ahora voy a convertir mi casa en un almacén. Qué mal yo le habré hecho a este mundo. No quiero vivir del cuento. Ponla ahí, ponla ahí. Esa es la última. Vamos, vamos. Mami. Despegate, Pipo. Lo que siempre he querido es tener un congelador abarrotado aquí en mi casa. Verdad que son croquetitas y eso. Y choricitos. Pero también hay sus molitos de pollo, ¿eh? Oye, no cabe ni uno más allá adentro. Bueno, Pánfilo, esto es todo, compadre. Sí, sí, sí. Ahora, según vayan haciendo falta los productos en el kiosco, venimos a buscarlo aquí. Eso siempre molestando lo menos posible. Ya, ya, ya. Miki. No les moleste a ninguno la farándula. Como si tiene que venir cada cinco minutos. Usted no molesta. No se da, mijoco. Ya, ya, ya. Eso lo digo yo y ya. Bueno, bueno, señores. Yo regreso al kiosco porque estoy atrasado. Tengo que regresar allá y velar porque se le esté brindando un buen servicio al pueblo. Que eso para mí es lo más importante. Eso es lo principal. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué usted dice eso? Porque los dependientes no atienden bien a los clientes. Sí, sí, los atienden, panfilo. Pero mire, el ojo del amo engorda al caballo. Ay. Y no es que yo sea el amo ni el dueño ni nada de eso. No, no, no. Eso es un kiosco al Estado. Claro, claro, claro. Y yo soy un simple administrador. Claro. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ustedes saben. Sí, sí, sí. Bueno, caballero, lo que les haga falta de esto aquí. Sí, ya sabemos, sabemos. No se puede tocar porque está inventariado y usted lo tiene ya registrado todo. Panfilo, no, sin lío. Después lo regajo por un mes más. Tranquilo. Pasa, compadre. ¿Eh, Chequera? ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno, bueno, bueno. La acompaño en la puerta, la acompaño. Bajanda, bajanda, bajanda. Sí, 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 sí. Bajanda. Que cosa es bajanda esa. Bueno, Chequera, cuando quiera pasa por ahí, hermano. Croquetas, refrescos, lo que te haga falta. Tranquilo, mire. Está bien. Voy a merendarte los días ahí como pego. Tranquilo. Hasta luego, panfilo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Eh, la competencia. Sí, ¿cómo era la cosa? Vamos. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? ¿Y qué, Chacón? ¿Cuál es la miradera? ¿Qué hacía el Miki, el administrador del antiguo yo aquí? Nada, Chacón, que... Oye, oye, oye. ¿Desde cuándo tengo yo que darte cuenta a ti de quién entra y quién sale de mi casa? ¿Quién tú eres? ¿Migración? Bueno, seguro que vino a trarte unas croqueticas para amortiguarte. No, de verdad me parece un poco raro que el Miki aquí... A mí también me parece un poco raro todas las cosas que tú haces y yo no te pregunto nada. Viejo, le estás tirando a matar. Bueno, bueno, disculpa, disculpa. Pues es una simple curiosidad. Yo nada más vine a ver por lo de la reunión, así que... ¿Por la reunión? ¿Qué reunión? ¿Cómo que qué reunión, panfilo Epifanio? ¿La asamblea del debate del proyecto de la nueva constitución? Jeje. Yo no puedo creer que se lo había olvidado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, que se me va a olvidar si hasta yo me estaba preparando y todo, muchachos. No, 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 es que como estaba con el lío este con Chequera, un lío en que me ha metido y... Qué vicio tú tienes echándome la culpa de todo, panfilo Epifanio. No, echarte la culpa no, que es verdad. Pero bueno, señores, ayúdenme a crear condiciones, a poner los bancos y eso ahí, que seguro va a venir mucha gente. Ayúdenme. No, la verdad que... Eso no me gusta a mí aquí debatir aquí en público, ¿no? Eso debe ser en los pasillos, donde la gente se explaya y dice lo que siente de verdad. Por ejemplo, como me encanta a mí hablar en los pasillos. Evarista, Evarista, pero usted está loco. Usted también es cachita, usted se va a poner de acuerdo con Evarista, pero ¿qué pasa? Aquí es donde hay que decir las cosas, ¿eh? Ahora es cuando hay que hablar que estamos haciendo la ley de ley, ¿eh? ¿Qué pasa? Pasillo ni pasillo. Bueno, Facundo, ¿y cuándo va a empezar esto? Porque oígame, llevamos un tremendo rato aquí mirándonos nosotros a nosotros y nada, ¿no va a empezar? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál es la miradera que hay con la jevita mía? ¿Cuál es la miradera? ¿Esa falta de respeto? Ay, mire, Ruperto, por favor, déjeme tranquila. Cualquiera que le oye usted piensa que entre nosotros hay algo. Ay, por favor, pero qué salación la mía con este hombre que me dieron. Ya, un momento, por favor. Mire, no hemos empezado todavía porque estamos esperando al dúo que nos va a acompañar. ¡Guiro! Música en vivo y todo. ¡Farándole aquí en la reunión! Facundo, me hubieras dicho que hubiera venido con los rompetín para poner estos patadas arriba. ¡Farándole, fiesta! No, 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 Juan José, el dúo son dos personas. Sí, siempre, siempre, si no nos dice otra cosa, toda la vida un dúo ha sido dos personas, no son tres. Sí, pero es que son dos compañeros que nos van a... Sí, ajá, dos compañeros, sí, pero qué cosa, ya, dos personas, un dúo, dos personas, dos compañeros, sí. Sí, compañeros, déjeme explicarles, por favor. Son dos compañeros que van a venir, que van a compartir con nosotros aquí. Son dos compañeros que han capacitado para esta tarea. Ellos van a estar esclareciéndole cualquier duda que tengan sobre el proyecto de constitución, así como también recogerán cualquier crítica, cualquier sugerencia que tengan ustedes que emanen de esta asamblea. Ya. Chequera, ¿tú no has leído en la prensa cómo se hacen estos debates? Chequera no lee en la prensa si él vive la vida como mismo toca la música, de oído. Quiero aclararle a todos los vecinos que delante del dúo que va a venir ahora, compañeros, por favor, no quiero ningún planteamiento impertinente ni ningún comentario fuera de pico. ¿A qué ustedes se refieren a eso, favor? Ustedes saben bien a lo que yo me refiero. A ver, a ver, a ver, a ver, déjeme explicarles porque eso no han hablado mucho por la televisión y todo eso. Si esté aquí un dúo, un trío o la orquesta sinfónica, nosotros podemos decir todo lo que pensemos. Sí, sí, pero no piensen tanto, que esos compañeros están con mucho trabajo, oígame, son casi, son más de 200 artículos, por favor. Ah, mira, ahí llegan los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Nosotros somos los que integramos el dúo que vamos a estar con ustedes en este debate. A ustedes me conocen ya de sobra, ¿verdad? Pero quiero presentarle a la compañera Carmen, que va a estar junto conmigo y con ustedes debatiendo, evacuando las dudas, las opiniones. Sí, sí, sí. Para mí es un placer estar frente a este Consejo de Vecinos tan destacado porque ya me han dado información de que es un Consejo de Vecinos que siempre está al frente en todas las tareas, que se han destacado siempre en la primera línea. Así que aprovecho también para destacar este mérito del compañero Felipito Figueroa delante de... Facundo, ¿yo qué dije? Sí. Facundo, Facundo Correcto. Perdón, Facundo Correcto, Facundo Correcto. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Me tuve que controlarlo. Sí, sí, sí. Bien. Para decir el lema. Uno, dos y tres. El lema. Es que no lo teníamos preparado porque yo vengo de una reunión ahora a un matutino que salí ahorita mismo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. ¿Alguien sabe dónde está Ángel Bueno? Aguaje. Bueno, él me dijo hoy de temprano que no voy a poder estar aquí porque consiguió un trabajito bueno y yo empecé ahora a hacerlo. ¡Caramba! ¡Qué bueno! Al fin ese muchacho está siguiendo mis consejos. ¿Quién lo diría? Aguaje trabajando. No sé ni por dónde empezar. Bueno, entonces podemos dar inicio a la consulta. Así que recuerden bien lo que les dije. Bueno, se supone que ya todo el mundo se leyó el proyecto. Sí, sí, sí. Así que podemos comenzar aclarando algunas dudas y luego pasamos a escuchar sus propuestas. Recuerden que aquí estamos para modificar, sustituir y añadir. 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 Sí, sí, sí. Ese es el verbo que me gusta a mí, añadir. Sí, porque cuando se toque el tema de... Si se toca, ¿no? Pero yo voy a tratar de que se toque el tema de la libreta de abastecimiento. Ese es el verbo que ella necesita. Añadir. Sí, porque lo de modificar, sustituir y añadir dentro de esos tres verbos a la libreta lo único que se le ha hecho es eliminar. Que no... Eso me preocupa a mí. ¡Felipifanio! Y ese comentario fuera de pico. Facundo, deje que todo el mundo se exprese. Sí, señor Facundo, por favor, que piensen lo que quieran, que digan lo que están pensando. Eh... Eh... Sí, sí, sí. Precisamente, antes de ustedes llegar, yo era lo que les estaba diciendo yo. Que pueden decir todo lo que piensan. Que... Todo. Que piensen, piensen. Adelante, compañero. Sí, sí, bueno. Bueno, primero, para presentarme, Ruperto Isidoro, la Morubi, que lleva al división. Yo quería referirme en esta consulta a un artículo, que parece que ya lo estuve viendo, cuyo número me recuerda incluso a una ruta guagua que llega para el reparto eléctrico, calvario, mantilla, eh... Y por la parte... Una guagua que desapareció porque yo estuve en coma. Ustedes no lo saben, yo estuve en coma, yo caí en coma en el 86. Casualmente, los mismos números que tiene el artículo lo al revés. Él sí lo sabe, Ruperto, si él es de aquí, del Consejo de Vecinos Provincial, él sí lo sabe. La señora es la que no lo sabe. El artículo al que me refiero. Pero a brevia. A ir a la concreta, pero que todo el mundo hable. Es el artículo 68. Y dale. ¿Cómo es 68? Yo sabía que iba a hablar de ese ya, del mismo que me hablaste el otro día. El artículo... Déjame hablar, déjame hablar. Permiso un momentico. Le hablo. Le hablo. Le hablo. Le hablo. ¿Qué pasa, qué? ¿Cuál es la duda? Yo llevo cinco días desvelados pensando en ese, él dijo. ¿Qué tiene que ver que lleves cinco días desvelados? Te pasaste 28 años en coma, durmiendo, así que no importa que lleves cinco días desvelados. Papi, 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 tú y yo somos fósforos de la misma caja, tú sabes. Déjame hablar, déjame hablar. Sí, habla, habla, habla. Es lo siguiente. La constitución vigente, la que está ahora, que en el año 76 se votó. ¿Se votó? Sí, se votó. Ah, se votó con V. Sí, que es lo mismo que decir, se aprobó con B. Con B, sí, sí. Ella plantea que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Ajá. Sin embargo, la duda dónde me salto. Aquí dicen que el matrimonio, en el artículo 68. Sí. Que el matrimonio es de dos personas, puede ser de dos personas. Sí, sí, Ruperto, Ruperto, pero toda la vida el matrimonio ha sido entre dos personas. No, 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 no. Tú sabes de lo que estoy hablando. Aquí pusieron más personas. No, no, no. Tú no me vas a tocar a mí. Sí, sí, sí. Y es lo que yo quiero preguntar. No, no, no. Es el artículo 68. Es así como se es. Efectivamente, efectivamente. Se puede. El texto enuncia dos personas sin distinguir sexo. Quiere decir que sí, sí. A ver, te voy a explicar. Podrían casarse, sí. Un hombre y una mujer se pueden casar. Sí. Y un hombre y un hombre. Una mujer y una mujer. Y viceversa, ¿no? Ajá, efectivamente. Eso es lo que están diciendo ahí, Ruperto. Eso es lo que se está explicando ahí. Un hombre y una mujer con una mujer. El artículo 68. Lo que yo no sé por qué es. Le pusieron el artículo 68. Oye, lo que faltó para 69 fue gobería. Sí, sí. La palabra la he pedido. Sí, está bien. Habla tú, chico. Por favor. Ponga ahí. Ponga ahí. Ruperto Isidoro la murió a ti. Ajá. No está de acuerdo con ella. Ya. ¿Pero qué te importa a ti, Ruperto? Si un hombre se casa con un hombre y una mujer con una mujer. ¿Qué te importa a ti? ¿A ti qué te afecta? No, no, no. Lo que aquí todo el mundo sabe, con el mayor respeto. No estoy imponiendo a mí. No, no, no. Que toda una vida... Dale con toda una vida. Ruperto, mire. Que existe el matrimonio igualitario y que sea legal no quiere decir que sea obligatorio. ¿Entiendas eso? Claro. Nadie te va a obligar a eso, chico. Espera, espera, espera. Yo me entiendo con casita. Entonces, ¿se puede casar un hombre y una mujer? Claro que sí. Igualito que antes. Claro que sí. Tú y yo nos podemos casar. Claro que sí. ¡Ah, bien! Cayó. No, claro. Ahí se va. No, hombre. ¿Cómo voy a casar yo con un hombre tan retrógado como usted? Para nada. Bueno, ya. Disculpen. Después seguimos la conversación. Disculpen. Bueno, ya. Ruperto y señor. Sí, sí, sí. Pero voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Señores, quiero aclarar que la Constitución, el único artículo que existe no es el 68. Porque hay otros artículos que también tienen mucha importancia. Hay que debatir y se nos va el tiempo con el artículo 68. Oye, lo que pones en noticiero y la gente está debatiendo es el 68. Pones en una bodega y la gente está hablando es el 68. Va al otro lado es el 68. Que lo que pase, señores. Ponlo ahí, ponlo ahí. Bueno, ya la opinión del Humberto está revisada. Y la de él también ahora. Estoy de acuerdo. A ver. Sigue. Vamos. Yo tengo otra duda. Tiene la palabra. Diga su nombre y apellido. Heriberto Chacón. A ver, yo me voy a referir al artículo 22. Artículo 22. Sí. ¿Qué dice? El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas, jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores, etcétera, etcétera. A ver. Mi preocupación es, a ver, yo soy cuentapropista y tengo una carpintería. Y con el dinero que yo me he ganado trabajando en esa carpintería, en vez de tenerlo guardado sin producir nada, yo no podría abrir otra carpintería y así crear nuevos puestos de trabajo y hacer más muebles y más muebles para la gente. Ya compito, estás a la cara. Tú lo que quieres es enriquecerte. A favor, por favor, sigamos, sigamos, compañeros. Oye, que enriquecerse es que enriquecerse. Él no ha dicho nada que quiere enriquecerse. No, 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 caballero. A ver, a ver. El Estado es el que quiere desarrollar el trabajo por cuenta propia. Ya. Yo lo que no entiendo es por qué, por un lado, por un lado quiere desarrollarlo y por otro lado... Por otro lado, ¿qué cosa? 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 Oye, enriquecerse, hable que este es el momento de hablar. Claro que sí. Este es el momento. ¿Cómo que este es el momento de hablar? Y después de este momento ya no se puede hablar. A ver, a ver. Todos los momentos son para hablar. ¿Qué pasa? Por favor, vamos, sigamos, sigamos, sigamos. A ver, yo me gano mi dinero trabajando raramente. Yo quiero seguir siendo el mismo chacón de siempre, caballero. Sencillo, humilde. Lo que quiero es tener dos carpinterías. Y bueno, ya que ustedes quieren que yo hable, bueno, voy a seguir hablando. ¿Por qué yo no puedo traer una sierra que me compró mi hija en España? Porque dicen que tiene carácter comercial, ¿eh? Eso no lo entiendo tampoco. Claro, si usted tiene sus papeles y tiene su trabajo un poco de pronto. Claro. Un comerciante. Un comerciante. Un comerciante. Pero bueno, sí, sí, bueno. Ya eso se está notando, eso se está notando ya. Ya. Otra opinión. De los fundamentos económicos. Exactamente el artículo 31. No sé si lo leyeron. 31. Sí. Ya. Que dicen que el trabajo es la fuente principal de ingreso. ¿No? Para satisfacer las necesidades materiales de las personas. Sin embargo, y a los compañeros que están preparados, quiero que me expliquen. Porque si se habla de fuentes para satisfacer las necesidades materiales, hay que hablar también de la búsqueda. Que no la veo. Dale tú en la búsqueda. No puedo creer, Ruperto, que tú vas a hablar de la búsqueda aquí en la consulta de la Constitución. Que es el momento de hablar las cosas que hay que decirles. Que no. Que búsqueda ni que búsqueda. Que no. Que pasen las necesidades materiales. Oigan, Ruperto. No le hagan caso. Es que él estuvo muchos años en coma y tiene la mente un poco turuleta. Ahí está. Por favor, Facundo, por favor. Deja que la compañera Carmen le aclare al compañero Ruperto. Le aclaro, le aclaro. A ver, compañero, mire. No es la búsqueda. La mal llamada búsqueda, compañero. Vamos a estar claros. Que la búsqueda es robo. Eso. Eso es robo. No es ninguna búsqueda, sino el salario. Ajá. El salario es la herramienta para remunerar el trabajo de las personas. Sí. Y de acuerdo al artículo 76, este salario estará de acuerdo a la cantidad, la calidad y la complejidad de ese trabajo. Ya. Y todas las personas reciben el mismo salario por trabajos de igual valor. ¿No? Ya. Sí. Ah, reciben el mismo salario por trabajos de igual valor. Sí, compañero. Ah, bueno. Pero eso no me queda claro porque, por ejemplo, una persona que limpia el piso de una oficoda no gana lo mismo que la que limpia el piso de un hotel. Y el trabajo es el mismo. El mismo cubo, el mismo palo de trapear, la misma colcha. Bueno, a veces no es una colcha, a veces es un pulo del viejo. En el caso de la oficoda estoy hablando. Y es que el revivisa del trabajo de un cirujano que es tan complejo, ¿eh? Ah, pues casi un carnicero del agromercado gana mucho más dinero que él. Y los dos hacen lo mismo, picar carne. O sea, eso, chicos, que picar carne ni picar carne. Oye, no hablemos verías, chequera. ¿Vas a comparar un puerco con un paciente humano? Es verdad. Nada más que metes la cuchareta para hablar, no tienes ni la constitución en la mano. Oye, ¿está bueno ya? Bueno, yo quiero hablar sobre algunos artículos aquí en los que ustedes toman nota de lo que ya se ha dicho. Bueno, toman nota menos la barbaridad que dijo Chequera. Yo quisiera hablar específicamente sobre el artículo 47. Que pertenece a derechos, deberes y garantías. Ese artículo 47 dice, nadie puede ser sometido a desaparición forzada. Que es un artículo que realmente se cumple y estamos de acuerdo con ese artículo. Lo que pasa es que nadie debe ser sometido a desaparición forzada. Funciona, está escrito para personas. Y yo lo que quisiera sobre este artículo es añadir. El verbo es añadir. Que no solo sea el artículo para personas, sino que también se cumpla para productos de la bodega. Que ustedes saben que algunos han sido sometidos a desaparición forzada. Y entonces, no, 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 yo ya, vaya, vaya, yo me conformo con que los que quedan no desaparezcan, ¿oyó? ¿Cuál es la risita, Chacón? ¿Qué te pasa a ti? No, papi, lo que esos productos que han desaparecido han aparecido en tercero y setenta, quinta y cuarenta y dos, que tú nunca vas por ahí. Bueno, pero no me interesa dónde han aparecido, ¿qué te pasa a ti? Compañeros, por favor, vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos en los artículos de la Constitución, no en los artículos de la bodega. Por favor, Felipe. Facundo, dije hablar a los compañeros. Bueno, sobre lo otro que quería hablar también, en este caso perteneciente a Fundamentos Económicos, artículo 28. 28. 28. El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección, etc., etc., y sobre este tema, la inversión extranjera. Yo quería decir que realmente le entran a uno unos deseos de ser extranjero, porque yo me pregunto por qué enfocar este tema de la inversión solamente con extranjeros, porque no pudiera ser que un cubano pueda invertir en su país. ¿Ahora de qué te estás riendo, chico? Bueno, y lo que te preocupa a ti es que a ti la chequera no te llega ni a fin de mes y estás pensando en invertir. Oye, por favor, por favor, por la tranquilidad, por favor. No, porque yo le respeté a él cuando él habló de su carpintería, de la bobería esa, que quería entrar a una sierra no sé dónde en España. Por favor, por favor, vamos a seguir, señores. ¿Por qué hace falta que no te dejen entrar en ninguna sierra, chico? No sé, son irresponsables, por favor, vamos a seguir. Por favor. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tienen una visita aquí que parece mentira? Ya, 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 no pasa nada. Es que, no, es que cuando el tema es de extranjero la cosa se pone caliente. Bueno, yo también me quiero referir a eso, Pánfilo, porque bueno, el amigo mío, Peter, que se hospeda en mi casa cuando viene, él está muy interesado en invertir aquí en una fábrica de salchichas. Permiso un momentico, disculpa que te interrumpa, Cariá. Cachita, ¿cómo la conoces? Igual hablar no es celo o nada de eso, pero es celo, no celo, ¿no? Me hace falta, se me da silvestre. Mira, el tema, por cierto, el Peter es, el Peter es alemán. Sí, alemán. Alemán, por cierto, alemán de la democrática o de la federal. De la única, señor mío, que eso es unificado ya. Pero, Roberto, que ya te di ese contenido, te lo expliqué él otra vez, que te hablé del muro. El muro que es de México. Ay. El muro es allá de Berlín, el muro. Ay, Dios mío. Ah, sí, no, ya, es de Europa, es de Europa, sí. Entonces, muchas cosas. Bueno, pero disculpen. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el Peter tiene que venir a hacer una fabriquita aquí de... y luego de restregarle la salchichita alemana en la cara a Casita? Cuando un cubano como yo, puede invertir en una fábrica y después de restregarle el salchichón cubano a Casita en la cara. Ay, compañero, compañero, me parece que se están pasando de la raya. No, no. Mira, pues, cuando salve eso, tira la otra soja y busca el rata que se ve frío también. Yo quiero, para mí eso es un momentito. Sí. Fueron 28 años en comer, sin hablar. Sí. Yo tengo un compañero que no es... Bueno, es casi de nuestra circunción. Josefino, ¿te acuerdas de Josefino? No, Josefino casi que es de este barrio y ya te lo metes en el barrio. Sí, estaba discutiendo con él, porque ese artículo, eso nos metimos un día discutiendo del artículo, porque el problema es la riqueza. Porque si los deportistas y los artistas tienen una riqueza, ¿no? Que dan un contrato millonario. Sí, no se va a controlar el suelo explicando, que no se va a controlar la riqueza. Los artistas pueden tener cosas millonarias de eso y también los deportistas tienen contratos millonarios. No tiene barrio ninguno excepto, bueno, excepto el cheque que es artista, pero no tiene todavía, no tiene contratos millonarios. No, no ha hecho ningún contrato. Ahora es lo que digo. No digo, Josefino puede quedar palo ahora con 75 años. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cuál es la cifra? La cifra de tener, de decir, ¿no? ¿Se enriqueció o no se enriqueció? Porque con mil pesos Josefino se cree millonario. Si pudieran anotar ahí, para uno saber más o menos cuánto es que hay que tener en el banco, para saber si uno está pasado o no. No, pero es que no lo va a controlar, me dijiste. Ah, verdad, no se va a controlar. Ahora sí, sí, pero bueno. Pero con ese dinero después, ¿cómo se invierte si tú lo tienes? Ay, 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 ay. Ay, que son tantas cosas. Ruperto, no me interrumpa, déjame seguir, que dije que iba a hablar sobre otro artículo. Lo otro que quería tocar era el artículo 73, que lo tengo marcado aquí, un artículo muy interesante porque tiene que ver con el adulto mayor, que es algo que nos toca de cerca a todos nosotros, que dice así, el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores. Ángelo. Dígame, Varita. No me diga que no estás de acuerdo con eso. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Que sí estoy de acuerdo, por supuesto, si estoy hablando del artículo es porque estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que analizar y ver cómo hacer efectivo este artículo, porque aquí todo el mundo sabe, señores, que nuestra sociedad está envejeciendo y que vamos a hacer dentro de poco. Todos vamos a ser adultos mayores y entonces, ¿quién se va a ocupar de nosotros? Ay, toquete mala pelota, toquete mala pelota. No, chico, hasta la serie nacional, ten cuidado que no tengamos que hacer una serie sub-73. No te preocupes, viejo, no te preocupes, que por muy viejito que tú estés yo siempre te voy a tirar un cago. Chaco, no te vas a hacer gracioso, que tú eres más viejo que yo, no te estás haciendo gracioso. Yo estoy hablando de una cosa seria, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros? A no ser cachita. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Bueno, porque usted es la única que no envejece, usted se mantiene igualita siempre. Es la más joven. A ver, con su permiso. Ordenen. ¡Sin gris! ¡No me digas! No, no, tranquilo, que yo me encargo de eso. Eh, con su permiso, un momentico. ¿Qué pasó? No, 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 continúen ustedes ahí tomando las opiniones de los profesores. Eh, Roberto, Páfilo, Juan José, venga, por favor. Continúen, continúen. Ah, parece que es lixo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mulana. No, no, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién? Sigan planteando. Otro planteamiento. A ver, ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le voy a comentar a ustedes porque tengo confianza con ustedes, compañero. Sí. Bueno, resulta ser que... Gracias, gracias. Resulta ser que hace unos días le tenemos montado un operativo. Porque los compañeros están adquiriendo todos los productos ilegalmente. Y así tienen su confianza. Ajá. ¿Así? Pero, pues, mire, entonces, antes de irse el de, digo yo, es el de las croqueticas y los choricitos y eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Juan Flep y Juan, ustedes se pueden imaginar que las croqueticas, los choricitos, todas esas cosas lo están haciendo en casas particulares. Oiga, me sabrán todos hoy la higiene, la falta de higiene que habrá en esos lugares. Bueno, por eso yo planteé ahí, en esa pinche entonces la búsqueda es cien por ciento. ¡Cien por ciento! Sí, sigue con la búsqueda. ¡Echa de la boca! Si me da que esa gente son los ninjas, son los ninjas, va. Sí, sí, sí. Májense ustedes, Ruperto, si es la búsqueda grande que hasta los refrescos, las cervezas, todo lo que venden ahí es adquirido ilegalmente. Ay, 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 pero vayan acá, pero bueno, entonces ya, este, la... Ya, ya los descubrieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, Juan Felipe Pifanio, que en un descuido en el operativo, parece que los compañeros de ahí sacaron toda la mercancía y ahora no sabemos dónde está. ¡Oh! No se sabe dónde está, ¿no? Cuando hicieron, cuando hicieron la investigación, hicieron allí el registro y no encontraron nada, pero ese compañero va a hablar, él tiene que hablar y decir dónde está metida toda la mercancía. Facundo, ¿y usted cree que lo cante todo? Que se lo cante, que quiera, allí canta todo el mundo, él tiene que decirlo todo. Sí, sí, sí. Y va a pagar tanto ellos como los cómplices que lo están cuantando la mercancía. ¡Ay, que paguen bien pagados! Sí, 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 sí. Pero a ver, a ver, a ver, que nos estamos poniendo nerviosos. ¿Por qué tiene que meter a los cómplices en eso, los cómplices? Que nos estamos poniendo nerviosos así por costo. ¿Por qué ustedes se están poniendo nerviosos? No, 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 no te pienso. Yo soy Facundo. No, porque usted nos hace cuentos y nos altera un poco, pero no, que vamos a... No, nosotros no tenemos que ver nada con eso, Facundo, si nosotros estamos los más relajados, ¿no es Dapofi? Canta, canta, canta conmigo para que Facundo vaya que estamos relajados. Que queremos, más vengaditos, más... Que se ha fallado. Estamos relajados, 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 relajados. Yo lo estoy viendo muy raro a ustedes. Mire, Facundo, yo le voy a decir la verdad. Voy a empezar por el final. Lo siento Chequera, toda esa mercancía ilícita que tú estás diciendo. Está aquí en mi casa ¿Qué usted dice, Pánfilo? Sí, sí, claro, claro Pero bueno, compañero Ramírez Lo que está alegando el compañero Pánfilo Es perfectamente creíble Pero yo tengo mis dudas al respecto Permiso, permiso Según el artículo 48, inciso C Dice que acá los compañeros Pueden ser considerados inocentes Y deben ser considerados inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Por parte del tribunal competente En cual van a escapar Perdón, el compañero es... Ruperto Isidoro, la Morú y de Valdivia Y estoy aquí para brindar la asesoría jurídica Porque ellos también tienen derecho A la asesoría jurídica En este proceso que están detenidos Todavía eso no está contemplado en todo En la Constitución Pero luego voy a hacer propuesto Para la próxima Constitución Bien, yo le garantizo que no hay nadie detenido Ves, Ruperto, no hay nadie detenido Cállate la boca de la pipa Que nos vas a embarcar, está bueno ya Bueno, si hay nadie detenido Voy echando, parando Siéntate, siéntate Siéntate Señores, no es mejor terminar la Constitución Que se está hablando ahí El debate, la consulta Facundo ¿Usted revisó la mercancía? Tú sola valla Yo no he tocado nada Yo estuve preservando el local Mientras llegaba usted Compañero Ramírez Según ellos Dicen que lo tienen todo Ahí en el patio Correcto Entonces vamos para allá Ustedes primero, por favor Vengan, vengan para acá Para el patio Cuidado, Ruperto Cuidado Que estás poniendo malo esto aquí Pase, pase Vengan para acá Compañero, pasen Óigame Aquí está toda la mercancía Como mismo ellos me la dejaron ¿Oyó? No hay problema Óigame Si yo soy un libro abierto Pánfilo ¿Qué pasa? ¿Usted se está burlando de mí? ¿Qué pasa compañero? ¿Algún problema? ¿Por qué usted dice eso? Pánfilo Porque aquí no hay nada Pipo No hay nada Si mira toda la... Mira la cerveza aquí Y la... Y la... Y los refrescos Y el... Y el frizz Y la... ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está la mercancía Que ellos dejaron aquí? Si estaba aquí todo ¡Ay! Pánfilo Epifanio Se están metiendo en camisa Don Cebaras Viejo ¿Qué te hiciste con la mercancía? Viejo Farándula Yo no tengo que ver nada Con esto soy ilocente Oye, oye, oye No me estés echando el muerto a mí Que todo esto es culpa tuya Que te pase a ti ¿Eh? Pánfilo Lo siento mucho Pero van a tener que acompañarme ¿Así ahora a plena luz del día A usted le da miedo Andar solo por la calle? No, no Nosotros lo acompañamos No es problema con eso Lo acompañamos Oigo, menú No se haga el chistoso Es que tengo que conducirlo Y voy a llamar a la técnica Sí, sí Un momentito Primero Una llamada Sí, sí ¿Pero dónde voy a llamar yo? Mi hermana Mi hermana Minta Que está allá en el norte Una llamada nacional Le iba a decir una cosa Compañero Atienda para acá Como no es prueba del delito No hay delito No hay delito No hay delito El propio Pánfilo Lo confesó Ah, caramba Te lo dije No, pero también De atenuante Deciste Que ya el compañero Tiene una demencia senil Que se lo está comiendo Te dije Mantén el latón con tapa No hables Cállate la boca, Ruperto Cállate la boca, chicos Está bueno ya Óyeme Me estás poniendo nervioso aquí, señores Aquí tiene que haber pasado algo No sé lo que pasó ¿Qué cosa es esto? ¿Eh? Eso es ¿Eso qué? Eso ¿Una serpiente? Eso es prueba de la demencia Se iba a buscar Tú te ibas a buscar No Está medio loco Ah, sí, sí, sí Una vez yo me quise buscar Ay, que parece un juro ¿Esto es una soga? Sí, una soga Sí, sí, sí Y está cortada Como si hubieran Sí Como si hubieran ¿Como si hubieran qué? Ay, mi madre ¿Pasa algo, compañero? Eso será una piñata, pa Ese tanque es mío Ese tanque no Está vacío Yo se lo preste a los vecinos Que se casaron Y ahí lo llenaron de hielo Y eso ¿Va a tocar usted ahora Tumbadora? Ahí no hay ni larva Ni nada ¿Oyó? No, no, no Ahí está el arma Ahí lo que hay es una rata Esto es lo último Que me faltaba Pero aguaje Aguaje ¿Qué tú haces ahí? Sale ahora mismo De ahí ¿Qué haces detenido? Oye, es que ese muchacho Siempre me está dando Dolor de cabeza A mí, chico ¿Yo? Yo estoy haciendo facundo Lo que usted me dijo Que me metiera Dentro de la campaña Contra el mosquito Mi padre Oiga, tiene que limpiar Esto que está lleno de larva Esto le hace falta Un cubo de abate Eso no te lo cree nadie Ahora mismo Vas para el calabozo No, no, no No, no Con tu madre, no Oiga, qué clase cosa Qué clase cosa ese muchacho Ustedes van a disculpar No es que eso Ya dejen el chisme ya, señores Dejen el chisme Oiga, a todo el mundo le encanta Están viendo una perseguidora Y como monta gente Oiga, la gente es chismosa Muy buen trabajo, Facundo Muy buen trabajo De verdad, muy buen trabajo Ese bandolero de aguaje Siempre da dolor de cabeza Pero bueno, ya está todo resuelto Está detenido Así que continuamos Muy buen trabajo Si continuamos, señor Sí, sí, sí Vamos, continuamos Continuamos Ya, ya, sí, ya Aguaje Se me conoce a mi juega Esto que es robar No le robo Ya, ya, la gritaría, chicos Oye, que siempre estás Tú haciéndote alardeando aquí Ya cuando la persona Está lejísima Bueno, si ya no tenemos Ningún planteamiento que hacer Damos por concluida No, no, no ¿Qué concluida? Todavía faltan cosas, cantidad Pero usted se hace un qué loco Adelante, adelante A ver, yo tengo una Yo tengo una ¿Qué tú? Artículos, artículos No, no, no No, no, ni artículos No, no, es una cosa Que puede ser general Yo lo que voy a preguntar Al dúo A ver, ¿cómo yo sé? Porque en la época mía Está, está, está Que lo que yo planteé ya Va a llegar No, no se preocupe No, no se preocupe Va a llegar Va a llegar Va a llegar No, no, no es ningún artículo También casualmente No es un artículo Es algo que quisiera añadir 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 Sí, sí, sí Y tiene que ver Tiene que ver con el trabajo Pero ¿cómo con el trabajo? Si usted está jubilado Va al final Con el trabajo por cuenta propia Ahí es, oye, eso Dale, dale Dale, plantea lo que defiende No, 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 no No es con nada de eso Es con el trabajo Pero es lo que yo quiero decir Vaya, no lo tomen a mal Es con el trabajo que se pasa Para hacer algunas cosas ¿Cómo que el trabajo que se pasa? ¿Pero qué cosa es eso? Sí, sí, sí No lo tomen a mal Pero es que yo lo que quisiera A ver si se puede añadir un artículo Que garantice No pasar tanto trabajo Porque mire Por ejemplo Para ir a trabajar Se pasa trabajo Para regresar del trabajo Se pasa trabajo Para conectarte a internet Se pasa trabajo Para raspar la tarjetita Se pasa trabajo Para hacer una gestión en el banco Se pasa trabajo Una cosa en la vivienda Se pasa trabajo Estar sin dinero Se pasa trabajo Estar con dinero También se pasa trabajo Es que se pasa trabajo Para pasar trabajo Entonces, a ver Yo creo que Nosotros estamos contentos Estamos contentos Y aquí Estamos contentos Y estamos felices De estar ahora mismo Incluso aportando Nuestro balanito de arena A la constitución Pero a ver si se puede añadir Algo de eso Y si es necesario Dar el paso al frente Y si hace falta trabajar más Trabajamos más Pero para no pasar tanto trabajo No, no, no Es su opinión Es su opinión Hay que rentar Sí, sí, sí Gracias Gracias, gracias Bueno Ahora sí Damos por concluido La reunión ¿No? No, no, no Hay alguien más que quitar Claro que sí Claro que sí Cómo concluir la reunión Que todavía faltan muchas cosas Por hablar Compañeros Nos vemos la próxima semana Por supuesto Para vivir descuento Nosotros vamos a seguir aquí Como cada cubano Redactando nuestra propia constitución Voy a cambiar los muebles De mi casa Le cambiaré el color A las paredes Restauraré las puertas Las ventanas Y el viejo Dominó sin doble nueve Voy a quitar las viejas Cerraduras Creo que están de más Ciertas paredes Aprendí con el tiempo Que se puede Cambiar sin que se dañe La estructura Hoy podaré el jardín Y a los retoños Los cuidaré Para que crezcan sanos Hoy voy a consultar Con mis hermanos Los cambios Que a la casa Sobrevienen No tengo que correr Porque la prisa Puede que le haga daño A los cimientos Y aunque en mi casa Me siento contento Hay cambios Que mi casa Necesita No tengo que correr No tengo que correr